Si tenemos la posibilidad de estar en la lista, nos va a dar la posibilidad de poder hacer eso que vos decís. O sea, estar en la lista significará trabajar septiembre y octubre para que Mauricio Macri haga una buena elección en octubre. Y eso ya... Pero de manera menos profesional. Yo vi que vos, Kuki, Gabriela, todos estaban siguiendo con sus actividades y al mismo tiempo enfrentando la campaña, imagino yo, con dos mangos con 50, en mi barrio, no me ha llegado una boleta a ustedes, por ejemplo. Y eso habla también de la modestia de los recursos. Y eso, desde el punto de vista sociológico y del marketing político, hay que analizarlo y hay que valorarlo. Ingrid, más espacios que se ganan, generaciones que van llegando, y un cambio, ¿podemos hablar también de un cambio, no solamente externo, sino interno, que me parece a lo que va a Castelo? Ojalá, ojalá que sea una posibilidad para que mucha más gente joven, como Kuki, como Gabi, tengan también mucha más posibilidad de ser escuchados. Yo ya no me considero tan joven, pero también sí, ojalá que también las mujeres tengamos mucho más espacio con esto, ojalá que ayudemos a eso. Creo que tenemos que seguir trabajando, eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, haciendo que los resultados del Presidente mejoren en octubre. Esa es nuestra gran obligación ahora, más allá de los resultados, y dar las gracias. Porque lo que dice Castelo del trabajo artesanal, en realidad lo que está diciendo es que la gente, de alguna forma, valoró ese trabajo artesanal. Entonces, dar las gracias a esa gente que hizo eso. Nosotros tenemos resultados, perdón, de mesas, de circuitos muy humildes, y ahí tenemos buenos resultados. Entonces, no tenemos los buenos resultados en el centro, tenemos los buenos resultados en lugares humildes. Entonces, eso para mí es sumamente gratificante, porque esa gente nos votó por el alma, digamos, ¿no? O sea, porque vio algo, o porque tiene una esperanza. Entonces, eso agradezco mucho y eso hay que cuidar.